Hola amigos y bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 Hoy les traigo una noticia interesante de nuestro país Y espero que lo disfruten Y comencemos A través de la fuente de InfoDefensa Ha salido la noticia de que Seman Perú Estrecha vínculos comerciales con el proveedor aéreo Advanced Air El Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú Seman Perú Ha organizado una coordinación Una auditoría externa a la empresa estadounidense Advanced Airways Palm Beach Con el objetivo de asegurar buenas prácticas Reducir riesgos en la cadena de suministros Fortalecer la transparencia de procesos del proveedor aeronáutico Preservar una fluida relación y comunicación con la base de proveedores Y convertirlos en piezas fundamentales en la cadena de valor De las compañías aéreas internacionales Que contratan servicios de mantenimiento y reparación con Seman Perú Para llevar a cabo el trabajo de auditoría externa Seman Perú ha designado una delegación Conformada por el coronel FAP José Carlos Talledo Rodríguez Y por el técnico supervisor FAP Carlos Enrique Parra Feria Quienes se encuentran en la ciudad de Miami, Estados Unidos Entre el 21 y 25 del presente mes Para los fines indicados El desplazamiento de la delegación ha recibido el visto bueno De diferentes instancias en el Ministerio de Defensa Ahora hablaré sobre la empresa Advanced Airways SPAL Tiene más de 30 años de experiencia en la manufactura de partes Para la industria aeronáutica Entre cojinetes, tuercas de formas y dimensiones complejas En sus instalaciones disponen de más de 20 máquinas CNC Computer Numeral Control 20 tornos y molinos para el trabajo a la medida Con redundancia de equipos para ofrecer mejores tiempos de repuestos A los clientes Pudiendo atender pedidos dentro de 24 horas Porque además tienen en el inventario los materiales A menudo exóticos Que se requieren para la producción de piezas aeronáuticas requeridas Los productos del fabricante estadounidense Se utilizan en los aeronaves Boeing 737, 747, 757, 767 y 777 O también Airbus 300, 310, 318, 19, 320, 321 y 330 La implementación de auditorías externas a proveedores extranjeros Es una nueva práctica corporativa de Seman Perú Aprobada en la primera sesión de su directorio en el presente ejercicio fiscal Y es así como Seman Perú busca fortalecer y seguir creciendo A través de vínculos con el proveedor aéreo Advanced Air Y así ampliar sus capacidades Y contar con stock de suministros de productos aeronáuticos Para continuar con sus funciones de mantenimiento y overhaul de aeronaves civiles Y bueno amigos si les gustó el video No se olviden comentar, suscribirse y apoyarme con me gusta Para seguir haciendo más videos de este tipo Y hasta la próxima Gracias